Bueno, las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel explican la herencia, porque aquí tienen los ojos marrones, por ejemplo. Hay una serie de conceptos que hay que verificar. Cada característica depende de los genes. Cuando se unen dos genes, uno del padre y uno de la madre. Para una característica hay un gen. Gen dominante se debe poner en mayúsculas y un gen recesivo. Entonces, el gen dominante, cuando se unen los dos cametos, es el que domina, por eso es el dominante. Imagíname el color de los ojos. El color de los ojos es... El dominante es marrón u oscuro y el recesivo es azul, que se suele poner en mayúsculas. ¿Vale? Entonces, si tú tienes de tu padre marrón, tu madre marrón, tus ojos van a ser marrones. Si tu padre te da el marrón y tu madre el azul, tus ojos van a ser marrones. Si tu padre te da el azul y tu madre el marrón, tus ojos van a ser marrones. Y para que sean azules, tanto el padre como la madre tienen que dar los genes del color azul del ojo porque es resistivo. Solo se da si los dos padres te lo dan. Si alguno de los dos te da el dominante, tu tienes los marrones. A esto se le llama el genotipo, que son los genes que tu tienes. Y el genotipo es como se muestra. Es decir, aquí son marrones. Con este genotipo tu sales con los ojos marrones. Con este también tienen los ojos marrones. Y con este tienen los ojos azules. ¿Vale? Entonces, la primera ley de Mendes habla de cuando se mezclan dos puros. Por ejemplo, un padre puro con los ojos marrones y una madre pura con los ojos azules. ¿Cómo salen los niños? Pues tienes que hacer todas las combinaciones posibles. Este con este. Este con este. Este con este. Y este con este. Fíjate que van a salir los cuatro. Con los ojos marrones, pero van a ser híbridos. Porque vienen de los dos genes. El genotipo es marrón. Y el genotipo es marrón. Y el genotipo es marrón. Se viene de los dos genes. Pues es la primera ley de Mendes. Aquí tengo una espejita así. Escribí de aquí a aquí. Y escribí de aquí a aquí. Vamos a combinarlos todos con todos. ¿Vale? También se podría poner en forma de tabla. ¿Cómo sería en forma de tabla? Todas las combinaciones posibles se salen marrones y híbridos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué el asunto pone con él? ¿Qué es así? Ah, porque yo lo he puesto así. En mayúscula pongo el dominante y en minúscula pongo la misma letra pero que no es la carretera. No hubiera explicado mejor si hubiera puesto el tamaño. ¿Largo o no largo? Pero largo sería en mayúscula y corto sería en minúscula. Para no confundir luego con otro. Si ponemos otra letra que ya lo veremos para no confundir. Esa es la primera ley del mundo. Que dice que cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura para un determinado carácter todos los individuos de la primera generación son iguales. Entonces esa es la primera generación. Ahora, ¿qué pasos y mezclos de la segunda generación? Dos de la segunda generación. O sea, lo he oído. Si mezclos uno de estos con uno de estos. Quedaría este con este. Este con este. Este con este. Este con este. Y este con este. Con forma de table. Este con este. 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 Entonces que te sale, te sale en genotipo, te sale el 75% marrón y el 25% azul, ¿vale? Y en genotipo, perdón, te sale el genotipo, y en genotipo, ¿cómo te sale? Pues un 25%, puro, 25%, puro, marrón, un 50%, híbrido, pero genotipo en marrón, y un 25%, puro, azul, azul, no puede ser de alguna manera, pero este azul tiene que ser azul, ¿vale? Si es híbrido, no va a salir de nuevo a un lado. ¿Ah, sí? Bueno, pues la segunda ley, que es esta, dice, con las secundas variedades de la primera generación, entonces sí, así, sería amarillo y verde la proporción entre un 75% amarillo y un 55% verde. ¿Pero le dice 75% porque es así? Porque lo dice... No, porque no mas, ¿no? No, salimos hablando del 75% ¿Pero es el E4? Sí, pero es el E4. Gracias.